Yo me empecé a vestir de mujer desde los 14 años, 15 años. En sí, mis primeros zapatos o huarachos o zapatillas, como le quiera llamar, me los regaló mi madre. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Pamela Paoli, soy estilista, tengo 30 años de trayectoria en el ámbito del estilismo y esta es mi historia. Yo era asistente, fui asistente en estética, en un negocio. Hace muchísimo tiempo. Y de ahí me fui forjando como estilista. Que en todo este tiempo he luchado por sobresalir. Ambicioné mi negocio y lo tengo y lo tuve, pero dejé a un lado mi vida amorosa. Los hombres siempre me buscaban por dinero, no por lo que yo era o soy, sino por dinero. Nunca engañé a mi mamá y ella siempre se dio cuenta de lo que yo era. Nunca la engañé, nunca tuve novia, nunca jugué fútbol, ni bicicleta, ni patineta, ni patina, ningún juego rudo. Afortunadamente tuve el apoyo de mi madre y te vuelvo a repetir, con eso me bastaba. No me importaba que mis primos me hicieran bullying, pero con el apoyo de mi madre con eso me bastaba. Yo tengo una hermana menor que yo, a ella le compraban la Barbie y a ella me compraban el Ken y yo jugaba su Barbie. Yo tenía como unos 17 años, la policía no podía andar yo así en la calle, maquillada o con ropa de mujer, porque te paraba y te llevaban preso. Era una cacería que había para nosotros, era una cacería, pero supuestamente eso era faltas a la moral, andar vestido de mujer. Y ahorita en la actualidad ha cambiado mucho, ya no nos siguen. Ya no nos siguen, inclusive yo luego me paro a un lado de la patrulla, pero eso no lo podía hacer hace 30 años atrás. Todavía hay gente que nos ve como un bicho. Aquí se trata de enseñar a la sociedad heterosexual a que somos gente productiva, que podemos ser gente productiva, que produce y que podemos salir adelante todos. Cuando se quiere, se puede. Soy Pamela Paoli, soy estilista profesional, soy guerrerense y vivo la diversidad con orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!